Hay una pregunta muy insistente, ¿por qué razón las mamás o los padres de familia que fueron con los compañeritos de los niños, ¿por qué no pagaron su avión por fuera? ¿Por qué se fueron en el avión asignado a la presidencia? Vicky, es una excelente pregunta, por una razón, porque cuando se viaja en esos casos, y le voy a trasladar a un escenario que es exactamente igual, ¿usted tiene protección de la UNP? ¿Quién? ¿Me habla a mí? Sí. Sí, claro, sí, señor. Y en su carro, cuando usted ha trasladado a alguno de sus hijos a un restaurante a comer, a la sabana, al norte de Bogotá, ¿alguna vez alguno de sus hijos le ha dicho, oiga mamá, ¿por qué no recogemos un amigo y lo montamos y lo dirigimos con él a comer a la sabana? Y usted ha dicho, no, él no puede montarse en el carro de la UNP porque ese carro está designado solo para mí. Me ha pasado, quiero contarle que me ha pasado, me ha pasado. Ahora, hay una gran diferencia, pues se lo digo con aprecio de verdad, Hassan, y es, estamos hablando del presidente de la República y de la primera dama. Entonces, digamos que no va la comparación, me parece, pero se la valgo, se la valgo. Déjeme preguntarle por qué, pero venga, Hassan. Le voy a dar entonces otro comparativo. Sí, ¿por qué no se fueron en un avión particular ellos o por qué no se fueron a pagar los sus tiquetes? Le voy a contestar. Todas las preguntas que usted me haga, se las voy a contestar. Bueno. Hagamos el ejercicio. Ese avión tiene que despegar con tres personas, más un esquema de seguridad mínimo. Son dos pilotos. Los pilotos de la Fuerza Aérea no pueden llegar, por ejemplo, hagamos de cuenta que la primera dama decidiera viajar a Armenia en Avianca o en Satena. Los pilotos de la Fuerza Aérea no pueden trasladarse al aeropuerto y decir, oiga, ¿sabe qué? Es decir, como vuela la primera dama, permítame, yo vuelo el avión. Que hay unas razones de seguridad. Esos aviones están verificados, certificados por la Fuerza Aérea Colombiana. Segundo, ese avión tiene que despegar con combustible para llevar el cupo que vaya en el avión. Tres personas, cuatro personas, cinco, seis, siete, ocho personas. El gasto es el mismo. El gasto no se eleva, porque aquí no estamos hablando de aeropuerto comercial. Si esas sillas van vacías o esas sillas van llenas, eso es una discusión totalmente ajena. Entonces le pongo el ejemplo, Vicky, para trasladarlo con ejercicio real, porque aquí es donde está la hipocresía. ¿Cuántos de los que revelaron esta noticia han viajado en el avión presidencial? Usted, por ejemplo, Vicky, ¿alguna vez ha montado en el avión presidencial? De este gobierno no, pero claro, como periodista he ido a cubrir cosas en el avión presidencial, sí señor. Pero nunca ha ido a un paseo al avión presidencial. ¿Pero ha llevado a su familia? No, no señor. ¿A cuál familia? Pues no sé, le pregunto. ¿Iba a hacer cubrimiento? Sí, sí señor, sí señor. ¿Yo es poco viajado? Estuve en el gobierno Santos en un viaje cuando la madre Laura. Ah, ok. Sí señor. Ok, entonces... Y fue muy criticado, se lo digo ese viaje. Muy criticado y me empezó a haber ido y haber aceptado la invitación. Vicky, pero ahí está la hipocresía. Pero sabe, no, no es hipocresía. No, Hassan, me parece que usted... Es hipocresía mía, es hipocresía mía o hipocresía suya que pone unos trinos en los cuales usted critica y hoy es jefe de prensa de la casa presidencial y dice otra cosa. Es hipocresía hoy intentarte a decir que... A mí no me diga hipócrita. No, venga, venga, venga. No, no, no. Le pido por favor, yo creo que he sido muy decente con usted, Hassan. No, no, un momentico. He sido muy decente con usted, lo estoy escuchando. Estoy escuchando su voz oficial y usted me trata de hipócrita. No, señor, no me parece, me parece una muy mala y muy baja estrategia de su parte. Estoy diciendo que aquí hay una enorme hipocresía, enorme hipocresía. Y le voy a decir por qué. Porque usted está diciendo que unos particulares no se pueden montar en el avión presidencial. Le estoy preguntando. Eso es lo que usted está diciendo. Le estoy preguntando. Yo le estoy diciendo que en el caso puntual de un avión presidencial, ese avión está destinado para la familia presidencial y está destinado también, por supuesto, para los hijos del presidente. Y en esos puestos que van en ese avión, el combustible no es un generador de gasto. Vuele con tres personas o con diez. No hay gastos, no hay gastos extraordinarios. A mí lo que sí me parece es que además, por eso mandé pedir esta mañana a los restos... Perdóneme, pero un cumpleaños no es una labor oficial de gobierno. Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas, Hassan. Un cumpleaños no es una labor de gobierno. Y usted me puede decir, Vicky, en qué decreto está diciendo... No, no, señor. ...que yo quisiera conocer... Y me parece el colmo que usted esté tan agresivo en lugar de hacer su papel bien, Hassan, de dar su posición oficial. No, Vicky, esto no es de mi papel. Este papelito no le queda bien. Me queda muy mal. Esto es un tema de concretos, de hechos concretos. Y le voy a dar hechos concretos. Los hechos concretos son los siguientes. ¿Un cumpleaños que tiene que ver con la función del presidente de la República de Colombia? Dígame. Cuénteme una cosa, Vicky. Contésteme esa pregunta, Hassan. Y el presidente de la República tiene que trasladarse a la ciudad de Armenia. Contésteme, por favor, esa pregunta. No, no. Si sí tiene que trasladarse, ¿cómo se traslada, Vicky? Cuénteme usted. ¿Cómo se traslada? El presidente de la República sí, pero el cumpleaños hace parte de las funciones del presidente. ¿Cómo se trasladan, Vicky, los hijos del presidente? Vuelvo y le pregunto. Vuelvo y le pregunto. Estamos hablando de unos particulares que se fueron en un avión a una fiesta de la familia presidencial. Vicky, Vicky, usted quiere hablar de estos particulares, pero no quiere hablar cuando usted era particular con su esposo en un avión. Entonces, ahí ya no era particular. Le estoy reconociendo. Entonces, son particulares estos que van a cumplear. A un tema oficial donde había empresarios y había toda clase. Pero bueno, me parece bien. Entonces, hablemos, pues, del viaje ese. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno. ¿Que hablemos de eso? No, yo no quiero hablar de eso. ¿Quiere que hablemos de eso? ¿Hablamos de eso sin ningún problema? Yo fui como periodista a hacer un cubrimiento especial. ¿Y su esposo fue como periodista? A todo el mundo lo invitaron con su pareja. Ah, perdóneme, perdóneme, Vicky. ¿Su esposo fue como periodista en el viaje? Bueno, entonces hablemos de mi esposo. ¿Qué más quiere saber de mi esposo? No, no tengo nada que decir de un señor que me parece un caballero. Dígame, Hazan. Le estoy diciendo esto. Dígame, por favor. ¿Su esposo fue como periodista? Y le voy a decir una cosa. No, no fue como periodista, Vicky. Es el colmo esto que usted está haciendo. Es el colmo que usted está haciendo esto. Porque usted no ha hecho sino que hace todos los que lo han pudebajeado, Hazan. Por ser un lambericas del uribismo y luego llegar al Palacio Presidencial. Y ahora usted viene a decirme eso a mí, que no le debo nada a nadie, que no he sido nunca funcionario. No, Vicky. Es que la doble moral en este país es una cosa muy seria. Es la suya, la suya, que lo único que ha hecho es opinar para llegar allá a Palacio y volverse un funcionario. Esa sí es doble moral. Usted sí es un tipo de doble moral. Bueno, Vicky, si eso es lo que a usted le parece, yo tengo aquí los vuelos. Eso sí es un tipo de doble moral. Y tengo acá los registros y tengo acá los datos exactamente de cuándo volaron y quiénes fueron. Entonces, no hablemos de una discusión de esta doble moral. Sáquelos, pero es el colmo lo que usted está haciendo. No, no es el colmo. Es que si vamos a poner insumos sobre la mesa, pongamos los insumos reales, Vicky. Sí, sí, pongamos. Y pongamos la discusión en el colmo. Explíqueme por qué el presidente de la República gastó gasolina en un cumpleaños para irse con gente particular. Estamos hablando del gobierno Duque, el gobierno austero. Y estoy segura que el presidente de la República no está de acuerdo con esto que está haciendo usted hoy. El presidente de la República y su familia por un decreto del Departamento Administrativo de la Presidencia. Y además, Vicky, por una razón de fondo que se la vuelvo a dar, por unos datos expresos de protocolos que están en la Fuerza Armada, la Fuerza, perdón, la Fuerza Aérea del país, tienen que garantizar la seguridad de la familia presidencial. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Tienen que trasladarse en estos aviones. Pero usted me está reclamando a mí por un viaje que hice en el avión presidencial. He hecho muchos, porque he sido periodista. ¿Usted cuántos ha hecho? ¿Cuántos vuelos hizo? ¿Cuántos viajes ha hecho a cubrir noticias? ¿Cuántos? ¿Como particular? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Como periodista cuántos? Ninguno. ¿Como particular? Ninguno. ¿Qué otras personas iban desde ese avión? Yo quiero saber qué otras personas iban conmigo en ese avión. Saque la lista. Pues vale. Sáquela. Sáquela. ¿Quiere que hagamos que... Claro que está la lista. Quiero que la saque ya. Sáquela. ¿Quiere que la saque y me diga quiénes estuvieron en ese vuelo? Usted está pensando, Vicky, que esto acá, esto, esto, es un programa de radio. Usted quiere hacer unas preguntas y las preguntas, todas las preguntas, si usted quiere, son válidas. Lo que a usted no le gusta son las respuestas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no le gusta la respuesta? Que cuando se trata de señalar a los demás, ahí sí está perfecto el escenario. Pero cuando se trata de mirarse al espejo, entonces ahí el escenario no es válido. ¿Y usted se ha mirado al espejo, Hassan? ¿Usted quiere que le diga qué pienso de usted? Yo se lo digo, Hassan, con mucho gusto se lo digo. Con mucho gusto se lo digo. ¿Sabe que la diferencia entre usted y yo? No, no, es que usted la planteó. Usted planteó una discusión entre usted y yo. Usted planteó una discusión entre usted y yo, entonces vamos a discutir sobre usted y yo, ya que usted lo planteó. La diferencia entre usted y yo es que yo sí soy una periodista y yo soy una señora respetable, que no me vendo a nadie, que no ando agarpeándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública. Eso, eso soy yo. Y usted me conoce muy bien, porque fui yo la que lo llevó a la FM. Fui yo la que lo llevó a la FM, fui yo la que lo llevó a la FM, la cual usted destruyó. Porque usted es un inepto, eso es usted, es tan inepto que esta discusión que usted tendría, usted tendría que estar poniendo la cara por el señor presidente, debe darle vergüenza al presidente de la República, tener un vocero y un jefe de prensa como usted. Perfecto, Vicky. Debe darle vergüenza, usted es un inepto, eso es usted. Si usted quiere, Vicky, llevar eso al tema personal. Usted lo llevó al tema personal, no yo, no yo, usted es un inepto, un pantano, eso es usted. Y si usted cree, un tipo que es capaz de escribirle a un presidente de la República, que no tiene huevas, como lo hizo usted con Santos, es un inepto, es una vergüenza para el periodismo. Usted no es periodista, usted es un lagarto. Si usted quiere seguir llevando esta discusión a nivel personal, usted es un lagarto, un tipo vergonzoso. Yo no entro a eso, Vicky. Se lo digo, se lo digo. Y claro, como no pudo tener éxito como periodista, porque usted es un fracasado, entonces se fue a lagardearle al uribismo para que le dieran la casa de Nariño. Yo no soy lagarta, porque soy una buena periodista. Yo no necesito lagartearle a nadie. Quiere que sepa. Perfecto, perfecto, Vicky. Yo simplemente le termino esta discusión diciendo lo mismo. Dejemos el doble moralismo. El que tiene doble moral es usted. El que tiene doble moral es usted, porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política. Porque eso es lo que usted ha hecho. Usted ha engañado a los electores. Usted ha engañado al público. Y le agradezco mucho su invitación. No se vaya, no sea cobarde. No sea cobarde, no sea cobarde. Usted es un cobarde. Aquí se trata de tener argumentos. Usted es un cobarde. Porque usted aquí me está queriendo poner trapitos al sol que no son. Yo soy decente y correcta. Usted fue, usted fue, señor. Fue usted, señor. Nosotros no estamos a tener esto, Vicky. Cobarde, váyase. Quiero ver lo que se va. Cobarde, váyase. No, no. Váyase, cobarde fracasado. Aquí usted está equivocada si usted está creyendo que esto es una discusión personal. Eso es usted, un cobarde fracasado. Y el presidente de la República. Y la lamento mucho, la lamento mucho por eso. De tener un vocero con usted. Y yo como colombiana le quiero decir que me da vergüenza que usted sea el vocero del gobierno de Colombia. Me da pena, me da vergüenza, porque usted es una vergüenza inepto. Eso es usted, un inepto. Que no es capaz de dar una discusión con altura. El presidente de la República no necesita un tipo como usted. El presidente de la República, muy bien cobarde que se fue. Es un cobarde. Y el presidente de la República necesita tener un vocero decente, correcto. Una persona de altura. No este tipejo peludo. No este tipejo peludo que hace de vocero. ¿De vocero de quién? ¿De vocero de qué? ¿Qué gobierno serio puede tener a esta cosa? Por Dios, de vocero. Lo hemos llamado con decencia, con respeto a preguntarle la versión oficial. Y lo que hace es una serie de ataques personales porque fui en una misión oficial en un viaje en el gobierno Santos. Y el que tiene que dar explicaciones es el presidente Duque. Es el colmo, y le digo al presidente de la República, que es el colmo que tenga este tarzán de vocero del gobierno. Es un tarzán. Es un bárbaro, un inepto. Un incapaz. Un incapaz que lo único que ha hecho es escudarse en el oficio de periodista para hacer carrera política. Yo sí no, y me da pena con todos ustedes que están aquí presentes y que están conectados, pero yo no puedo permitir que este señor ponga en duda mi honorabilidad y la de mi familia. Es un irrespetuoso, badulaque, payaso. Eso es lo que es Hassan Nazar. Un indecente que ha sido capaz de irrespetar a todo el mundo con el disfraz de que es periodista. Ese señor no es periodista. Ese señor lo que es es un patán, un atrevido. Estos son los clases, miren, miren, esos son los tweets que mandaba. Si el presidente de la República cree que la relación con el pueblo colombiano y con los periodistas va a mejorar con este personaje peludo, Archibaldo, está muy equivocado. Es un irrespetuoso, un atrevido. Y yo no voy a permitir que me falten al respeto de esta manera. Claro, muy cobarde se fue, se fue el muy cobarde.